Su servidor que le habla es el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de esta quejilá, Congregación Gozo y Paz, en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede consultar la página de internet www.gozoipaz.org y va a usted encontrar audios, videos y apuntes que van a servirle mucho para su crecimiento espiritual. Usted los puede regalar porque nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, con la palabra de Dios, con la palabra de Elohim. Me voy a ir despacio porque quiero que aprendamos todos hoy sobre cómo educar a nuestros hijos, educación de los hijos. Voy a abarcar la primera, la segunda y la tercera infancia. Si tú quieres ir anotando, está bien. Y aparte se va a grabar, se está grabando ya el tema para que tú lo puedas tener después en tu hogar. Ahora, quiero que vayamos a nuestras Biblias en Matiyahu, en Mateo, capítulo 18. Mateo 18. Mateo 18. Y vamos a ver ahí en Matiyahu como Yahshua Jamashiar. Le hacen una pregunta a nuestro Adón, a nuestro Adón, Yahshua Jamashiar, le hacen una pregunta. ¿Quién es el grande en el reino de los cielos? ¿Quién es grande en el reino de los cielos? Madruja, Shamaín. Mateo 18 dice, ¿sí lo tienen mis amados? Aleluya. Vamos a aprender mucho hoy. Verso 1 dice, En aquel tiempo los talmidín, los discípulos, vinieron a Yahshua diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yahshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, niño, perdón, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y después sigue ministrando el eterno Yahshua sobre lo que es el tropezadero, es decir, los que hacen tropezar a los niños. Ahora, ¿por qué Yahshua está diciendo aquí, en el verso 3, Entonces, de cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, como punto número uno, los niños son inocentes. No hay tal pecado original que... Después vamos a hablar sobre otras cosas, pero ahorita quiero enfocarme con no hay un pecado original, que los niños nazcan con un pecado... Nacen con la naturaleza pecaminosa, eso sí, por el pecado de Adán y Eva. Ahora, los niños son inocentes, y voy a poner un ejemplo en la inocencia, en la confianza, se está refiriendo Yahshua a la confianza que los niños depositan en sus papás. La enseñanza en el hebreo original es, así como este niño confía en su papá, así ustedes deben de confiar en el Padre Eterno, Él es el Padre de la Eternidad, para entrar en el reino de los cielos. Entonces, se está refiriendo exactamente a la confianza. Eso quiere decir a la fe. En Munah quiere decir creer, confiar y obedecer. ¿Omen? Creer, confiar. Fíjate, muy importante, dos, confiar en Hashem, Yahweh, y Él hará, y obedecer, obedecer su Torah. Les voy a poner un ejemplo, los que ya recibieron este tema cuando di un discipulado, por así decirlo, pues discúlpenme si soy un poco repetitivo, pero la mayoría no lo ha escuchado. Entonces, vamos a dar este ejemplo, voy a dar este ejemplo. Hace mucho tiempo, unos rescatistas de animalitos heridos, fueron a la montaña, X montaña. Y entonces, dos rescatistas, de una estatura regular, de un buen peso, vieron que un aguilucho estaba atrapado en unos arbustos, en una, digamos, en un barranco. Entonces, dijeron entre ellos, mira, ese aguilucho, hay que rescatarlo. Ellos se dedicaban a eso, a rescatar animalitos heridos. Hay que rescatar ese aguilucho. Y dijo uno de ellos, bueno, entonces tú bajas, tú estás menor de peso que yo, tú bajas, ellos llevan todo el equipo con las cuerdas, pues te voy bajando, te voy bajando, te voy bajando, hasta que recojas el aguilucho, entonces yo ya te subo. Pero ellos vieron que no, que era demasiado peso, cada uno de ellos pesaba como unos 80 kilos. Y dijo, no, podemos tener un accidente. En ese momento va pasando un niñito, un niñito con sus barachitos, un niñito pobre, pero un niñito muy delgadito, un niño chico, lógico, y se les vino esta idea, bueno, si le hablamos al niño, y le amarramos la cuerda, él está muy ligerito, en peso, entonces es más fácil que nosotros estendamos las cuerdas, él agarre al aguilucho, entonces ya lo subimos rápido, y ya no es tanto problema del peso. Entonces le dijeron, nene, nene, ven para acá, mira, ¿ves ese aguilucho? Dice sí, sí, está herido. Bueno, entonces nosotros nos dedicamos a rescatar estos animalitos, a llevarlos a un hospital de animalitos, y ayúdanos, le amarramos la cuerda, y entonces le vamos despolgando hasta que tú agarres el animalito, ya te subimos rápido, tú estás ligerito en peso, y no va a haber tanto problema. El niño se quedó pensando por unos segundos, y dijo, sí, sí lo hago, siempre y cuando el que detenga la cuerda sea mi papá. ¡Qué tremendo! Porque el niño sabía que el papá no iba a dejar que se fuera al voladero, pero cualquiera de ellos probablemente sí, pero el papá no, con todas sus fuerzas, con todo su amor, con todas sus ganas, no iba a permitir que el niño se le fuera de las manos, que el niño se le perdiera. Yo recojo ese aguilucho herido siempre y cuando el que detenga la cuerda sea mi papá. ¡Qué fe, qué confianza tenía este niño en su papá! Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Esa confianza tienen nuestros hijos en nosotros? ¿Esa confianza tienen nuestros hijos en nosotros? Vuelvo a repetir. En otro punto sobre la educación de los hijos, quiero que abramos nuestras Biblias en Proverbios 29, vamos a ir armando el tema. Nosotros no dejaríamos que un niño se perdiera, uno de nuestros hijos se perdiera, ni de chiste, haríamos todo el esfuerzo porque no se perdiera. Vamos a ir a Proverbios 29, 17. Esto también nos va a servir para la plática dentro de ocho días, la administración si el Eterno lo permite. Dentro de ocho días voy a administrar cómo educar a los adolescentes. Ahorita vamos con los niños. Proverbios 29, 17 dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. A ver, todos a una sola voz y mis amados, Amén. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y te dará descanso. Y te dará descanso. Vamos a Proverbios atrasito, Proverbios 13, 13, verso 24. Muchos papás, vamos a hablar ahorita sobre lo que son los premios, sobre lo que son los castigos, qué dice la Biblia, cómo hay que hacerlo. En Proverbios 13, verso 24, si lo tienen mis amados, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. A ver, todos a una sola voz, Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que hay que corregir a los hijos. Vamos a Proverbios, ahí mismo, Proverbios adelantito, 23, Proverbios 23, 13. Ve anotando las citas, o si no después vas a adquirir, por favor, el disco. Recuerda, aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Proverbios 23, 13, dice, si lo tienen mis amados, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas no morirá. Y esto nos va a servir para la tercera infancia y para entrar a la adolescencia. ¿Cómo dice mis amados el prese? Amén. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con la palabra no morirá. Amén. Ahora, para llegar a ser médico, arquitecto, profesor, etc., hay que estudiar. Para todo eso hay que estudiar, hay universidades, etc. Pero, para ser buenos padres, no hay una universidad, no hay una universidad. Cuando yo no conocía al Eterno, a Yashua Hamashiach, yo decía, bueno, realmente no hay un libro exactamente que nos enseñe cómo ser papás. Y ciertamente, muchos psicólogos escribieron muchos libros sobre cómo educar a los hijos. Pero, la máxima enseñanza está aquí en la Biblia, de cómo ser buenos padres. Entonces, el que estaba equivocado era yo, por ignorante, por no leer la Biblia. Una vez que empecé a estudiar la Tanaj, la Biblia completa, el antiguo y el Brijadashah, entonces, del antiguo pacto del Brijadashah, me di cuenta que el ignorante era yo, vuelvo a repetir. Entonces, sí hay un manual para educar a los hijos. Aquí está. Además, con esas citas, esas tres citas de Proverbios, de Michelin y de Proverbios, del Rey Salomón, encontramos que hay que corregir a los hijos. Pero, ¿cuántas veces se deja pasar momentos de berrinches de los niños y no se les corrige a tiempo? Después, va a darte muchos dolores de cabeza. Entonces, decía yo que para ser médico, arquitecto, etcétera, sí se estudia, pero no estudiamos para ser padres. En un momento se convierte uno en padre, en mamá, también, las que son mamás, y hay gran responsabilidad en educar a los hijos. Anota bien eso, hay gran responsabilidad, hay mucha responsabilidad en ser papás. Más responsabilidad que ser, tener cualquier profesión para explicarlo más claro. Ahora, algunos piensan, mis amados, que ser un buen padre o una buena madre es dar todo y no recibir nada. Muchos dicen, no, pues yo le doy todo a mi hijo, yo de él no espero nada. O muchas mamás dicen, yo le doy todo, no espero nada. Pero la experiencia nos ha dado a entender esto, ciertamente se recibe mucho de ellos, de los hijos, cuando son educados en el temor del Ojim. Cuando son educados en el temor del Ojim, Yahweh, recibimos mucha satisfacción, muchas alegrías, no recibimos tragos amargos porque fueron educados conforme a la Biblia, no como conforme a un patrón de un psicólogo ateo, por así decirlo, de un psicólogo que no cree en la Biblia. Entonces, nosotros no lo vamos a, no vamos a educar a nuestros hijos, a criar a nuestros hijos según el modelo de un psicólogo o una psicóloga que no teme a el Ojim, sino conforme a la Biblia. Ahora, el resultado, y esto es muy importante, de una buena formación, el resultado en una buena formación que tengan desde niños se da en la edad adulta. Vuelvo a repetir, el resultado de que los eduquemos bien desde niños lo vamos a ver en la edad adulta. Cuando una persona llega a consultarme, por así decirlo, en lo espiritual o en lo físico, pues, hay una pregunta que yo le hago a las familias. ¿Es feliz? ¿Es feliz usted? ¿Hace felices a los que le rodean? Entonces, dice que fue bien educado. Es decir, la felicidad está en la santidad, no fuera de. Solamente la felicidad se encuentra en la santidad, no fuera de. Fuera de la santidad hay pecado y el pecado trae, lógico, es trasgresión de la Torah y el pecado trae muchas consecuencias, entre ellos, la infelicidad de cualquier tipo. Entonces, tú vas a ver que el resultado de educar bien a tus hijos, aunque el tiempo ya es corto, ya es su hamasía y ya viene, bendito es su nombre, pero el resultado de educar bien a nuestros hijos se va a reflejar en la edad adulta. Que la persona sea feliz. Vamos a suponer, entonces, el niño fue educado con el temor de lojín, llega a ser grande y va a ser, él, él va a ser feliz, muy feliz. y también va a ser felices a los que le rodean. Si se casa, vamos a suponer, se casa, tiene sus hijos, va a ser feliz a su esposa, a su esposo, va a ser feliz a sus hijos, pero si la persona vive infeliz, así va a ser de infelices a los que le rodean, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque pueden tener una educación muy buena en cuanto a lo universitario, en cuanto a lo catedrático, pero nunca fueron educados en cuanto a la Torah, el temor de lojín. Entonces, en esta congregación, eres ministrado conforme la Torah de Yahweh, conforme la Tanaj completa, la Biblia completa. Ahora, el amor, anótenlo por favor, facilita las cosas. Si hacen las cosas con amor, va a facilitar las cosas, pero ahorita vamos a ver qué características tiene que tener el amor, según la Biblia, no según yo. El amor va a facilitar las cosas para la educación de nuestros hijos. Ahora, lo que yo he aprendido con el tiempo es lo siguiente y si gustan anotarlo. Los hijos son sanos tanto por lo que comen como por el amor que reciben. Los hijos van a ser sanos, los hijos van a ser sanos tanto por lo que comen, tienen que comer bien, tienen que ser alimentados bien, como por el amor que reciben. Si un niño recibe muy buena alimentación, recibe alimentación de leche, huevo, pescado, carne, de la que está permitida en la Torah, lógico, y ese niño está muy bien nutrido físicamente, pero no recibe un amor genuino, un amor puro, entonces no va a crecer tan sanamente y va a ser un niño enfermizo en lo espiritual y también en lo físico, a pesar de que aparentemente tenga sus defensas altas. La gran mayoría de casos de asma, independientemente del tema que ya di de liberación demoníaca, la gran parte de los casos de asma son casos de niños mal atendidos, niños frustrados, niños con trauma. Ahora, el orden divino, es otro punto, el orden divino es que el papá, el padre, el papá, sea primero autoridad y después afectividad. Fíjense muy bien en este orden porque es la Torah. No voy a estar ministrando ahorita otra vez para Shod, no, eso ya lo vimos. La autoridad debe ser el papá y en segundo punto afectividad. Debe ser, sí, debe ser afectuoso y amoroso con sus hijos, pero primero es la autoridad y eso es dado solamente por Elohim, por Yahweh. Ahora, la mamá, en el caso de la mamá, primero, ahí se invierten las cosas, por así decirlo, primero debe ser afectividad y después debe ser amor, amor. Primero debe ser afectividad y después debe ser amor de autoridad, es a lo que me refiero. Entonces, la mamá debe ser afectividad y después autoridad amorosa. Pero ella no puede suplantar la autoridad de Hashem, Yahweh que ha puesto, no puede suplantar la autoridad del varón, porque si suplanta la autoridad del varón, los hijos serán miedosos, temerosos, frustrados, traumados, etc. No van a crecer sanamente y pueden estar en un buen peso corporal, en una buena talla, estatura física, perdón, pero su talla espiritual, su altura espiritual va a ser muy raquítica, porque se invirtió ahí. ¿Cuántas veces en la práctica lo veo yo? ¿Cuántas veces el papá fue un alcohólico o un drogadicto? Se desentendió de la familia. Entonces, tuvo que tomar las riendas del hogar la mamá. No le quedó otra, valga la expresión. Pero eso no es lo correcto. Pero no había de otra, pues. Entonces, tomó las riendas del hogar la mamá. El problema, y lo hemos visto ya como mesiánicos, es esto, que cuando el papá conoce a Yahshua se liberta, entonces ya debe ser él la autoridad. Pero el problema es que la mujer luego no se quiere bajar del caballo. No se quiere bajar de la autoridad y ella quiere seguir llevando las riendas del hogar y ese es el problema. Entonces, para tener salud en lo espiritual y en lo físico, el papá autoridad y después afectividad. Y la mamá primero afectividad y después autoridad amorosa. Ahora, la autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Fíjense muy bien lo que estoy ministrando, mis amados. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Anótalo, por favor, te va a servir de mucho. Aunque ya esa mamá ya viene pronto, pero tenemos que estar bien preparados como papás. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Y la afectividad no deberá confundirse con solapamiento y consentimiento. este punto es muy importante y no quiero pasar al siguiente hasta que quede bien comprendido. La autoridad no deberá ser confundida con la exigencia extrema. Agarrar a los hijos a palizas por cualquier cosa. No, eso no es autoridad. No. La afectividad no debe ser confundida con solapamiento. Mijito esto, mijito el otro, todo tipo de solapamiento y consentimiento porque va a haber problemas. una vez que queda entonces aclarado este punto paso al siguiente punto. Tenemos que comprender que no todos los hijos son iguales. Cada uno, mis amados, es distinto. Cada uno es distinto. Incluyendo a los gemelos idénticos genéticamente hablando, va a la redundancia. Entonces, los hijos no son iguales. incluyendo los gemelos idénticos. Otros son los que son llamados cuates, por así decirlo. Eso lo vamos a explicar después. Entonces, podrán ser iguales físicamente, pero no en su temperamento. No en su temperamento. Ahora, ¿qué es el temperamento y qué es el carácter? Son dos cosas diferentes que a veces se confunden. El temperamento se trae de nacimiento. es decir, el eterno así permite que se tenga el temperamento. El temperamento puede ser que sea muy efusivo. La persona muy efusiva para lavar, muy efusivo para hablar, muy efusivo para esto, muy efusivo para su trabajo. A lo mejor hay otra persona que es K2, que es santa, pues, pero no tiene un temperamento tan efusivo, pero no deja de ser K2. El problema sería que no fuera K2. Ahora, el temperamento se trae ya de nacimiento. El carácter se adquiere por vivencias del medio ambiente en que se desarrolla una persona. Por eso hemos hablado aquí de la amargura, ahí entra el carácter, un carácter amargado, un carácter resentido por no perdonar. Eso no tiene nada que ver, con el temperamento. Entonces, el temperamento ya se trae, el carácter se adquiere por vivencias del medio ambiente en que se desarrolla una persona. Ahora, esto es importante que lo anoten. Hay que conocerlos más, a nuestros hijos, hay que conocerlos más para educarlos mejor. El problema está en que en la época actual se está tan ocupado el papá, tan ocupada la mamá y hemos ministrado, y perdón que lo repita, a los huérfanos de guardería, donde se encargan otras personas que no son los padres de educar a los hijos. Pasan más tiempo del día en la guardería y entonces la mamá se pierde muchas cosas preciosas del crecimiento de sus bebés. De repente ya pueden decir papá, agua, pan, etcétera, y la mamá se perdió ese gran regalo por la cuestión del trabajo, porque se está violando la Torah. El padre debe salir a traer el pan y la mamá tiene que estar con los hijos cuidándolos y educándolos. Entonces, ¿cómo se van a educar mejor si no se conocen? Lo primero es conocerlos más para educarlos mejor. Otro punto importante, lo que ven lo harán, lo que ven los hijos lo harán. Ellos son como esponjitas, ellos son como grabadoras, graban todo, chupan todo, ellos están pendientes de qué dices, cómo te mueves, qué haces, etcétera. Muchas cosas sí se dan por herencia genética, pero la gran mayoría es por lo que ven. Ven cómo hablas, ven cómo caminas, ven cómo te sientes, te sientas, perdón, y entonces eso lo van imitando los niños. Entonces, lo que ven lo harán. ¿Qué tenemos entonces que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Santamente. Siempre santamente, con mucho respeto, que nos vean los hijos, los niños, bueno, tú que tienes tus niños chiquitos, que te vean ecuánime, que te vean calmado, por así decirlo, para que eso entonces tú lo transmitas a tus hijos. Ahora, ¿qué debemos de ser los padres para los hijos? ¿Qué debemos de ser? Modelos, anótalo, modelos dignos de imitar. Modelos dignos de imitar, porque nuestro modelo es Yahshua HaMashiach. Pero ellos van a conocer a Yahshua HaMashiach, al Mesías de Israel y Salvador del Mundo, a través nuestro, a través de nosotros como papás. Ellos no lo van a aprender eso en la guardería. ¿Cómo lo van a aprender? Si las guarderías no enseñan eso. ¿Cómo lo van a aprender en las escuelas de cualquier tipo, oficiales o particulares, si en las escuelas no ofrecen Torah? ¿Cómo lo van a aprender? Ellos lo van a aprender a través tuyo. Entonces, ¿qué debes de ser tú, papá, para tu hijo, mamá para tu hija? Modelo digno de imitar. Ahora, si nosotros nos convertimos en modelos dignos de imitar, ya dimos un gran paso, un gran salto para la buena educación de nuestros hijos. El hijo tiene que imitarte a ti, pero si tú no has conseguido todavía una santificación, entonces, eso va a imitar de ti. Vamos a hablar dentro de poco sobre otros tipos de situaciones, de pecados, como la mentira, etcétera. Ya hablamos sobre el enojo, la amargura, el no perdón, todo eso ya lo hablamos. Entonces, si el niño o niña está tomando eso de ti, eso es un veneno para su vida espiritual y para su vida física. Tú tienes que saber perdonar, tienes que bendecir, no tienes que ser mentiroso, no tienes que ser enojón, y entonces, eres un modelo digno de imitar. Ahora, preguntémonos y seamos sinceros, ¿estamos siendo modelos dignos, dignos de imitar o no? Si no, entonces, mis amados, seamoslo, seamos modelos dignos de imitar. Voy a pasar al punto del niño entre dos y a seis años, el niño de dos a seis años. Al niño pequeño, entre dos y seis años, cuando se le da una orden, se le expresa nada más esto, vas a hacer esto, va a haber redundancia, vas a hacer esto, te vas a comer tu sopa, vas a hacer esto, nada más, la orden es explícita, no se le dan explicaciones variadas, porque todavía no está en edad de captar la explicación que tú le vas a dar. Te vas a comer tu sopa, no le vas a decir que la sopa y la carne tienen vitaminas, porque eso no lo va a entender el niño de dos a seis años. A veces es risible, no me burlo, sino que es risible en, vaya, en el buen sentido, de que papá dice, mira, comete tu sopita porque tiene vitamina. Si quiere saber el papá lo que es la vitamina, si el papá no lo sabe, cómo va a saber el niño, las proteínas, qué serán. Entonces, no se le dan explicaciones de cualquier orden que tú le des. Ahora, al hijo un poco mayor, entre siete y doce años, al darle una orden, ya se le explica, se le expresa, vas a hacer esto por esto. Si se le da una explicación, ya se le da una explicación, va a la redundancia, entonces, se le expresa, vas a hacer esto, te vas a comer tu sopa, ¿por qué? Porque tiene vitaminas, ¿qué son las vitaminas? Te van a ayudar a que tengas energía, así vas a poder correr, vas a poder estudiar, vas a poder captar en la escuela, vas a poder, en primer lugar, captar la Torah, ¡aleluya! ¿Amén? Entonces, ya se le dan explicaciones al niño. Ahora, no es el tema de los adolescentes, pero quiero adelantar algo. Al adolescente, anótalo, por favor, te va a servir mucho. Lo vamos a decir dentro de ocho días, pero, al adolescente se le da a escoger, haciéndolo sentir responsable de las decisiones que tome. Lo voy a volver a repetir. al adolescente se le da a escoger haciéndolo sentir, que él sienta que es responsable de las decisiones que tome. Es muy importante esto, mucho muy importante. Entonces, al adolescente se le explica y se le dice, fíjense muy bien, pongan atención aquí tantito, le dices, hay esto o esto. Tú eliges. Se le da la, perdóneme la expresión, se le echa la responsabilidad a él. No se le da una explicación, mira, es que eso no, hay esto y esto. Él ya entiende, más como están los medios de comunicación ahora. Entonces, ya no se le da una explicación en cuanto, sí se le puede orientar que lo que le conviene miren, voy a poner un ejemplo bíblico, escoge entre la vida o la muerte, dice la Torah de Yahweh. El adolescente ya sabe que le conviene, si es que lo sabe, pues, o si es que lo quiere elegir, más bien. Pero por algo está en la Torah, hay esto, hay vida o muerte. Si sigues mis mandamientos, dice Hashem Yahweh, te voy a bendecir en esta forma, pero si no lo sigues, te van a seguir estas maldiciones. Bueno, lo mismo es para el adolescente. se le da a escoger, vuelvo a repetir, haciéndolo sentir que él sienta que debe ser responsable y así lo va a hacer de las decisiones que él tome. Él tiene que escoger, pero nosotros como papás, vuelvo a repetir, maduros, espiritualmente, kadosh, santos, kadoshim, como papás, siendo, siendo modelos dignos de imitar, podemos entonces con autoridad decirle al hijo, mira, hay esto y esto, te conviene esto. Pero tenemos que ser modelos dignos de imitar, porque si el hijo adolescente, que no es el tema hoy, pero que iba a adelantar un poquito, se da cuenta que su papá es mentiroso, que su papá no hace bien sus negocios, que su papá hace esto, que su mamá hace el otro, etc. No está siendo un modelo digno de imitar, no tiene ninguna autoridad, no tiene ninguna autoridad para decirle al hijo, mira, hay esto y esto, te conviene esto, va a decir, ¿por qué no lo tomas tú? ¿Por qué no lo tomas tú? Pero eso lo vamos a ver con más calma, más detenimiento dentro de ocho días. Volviendo a la niñez, los niños pequeñitos, los niños de dos años, voy a hablar de dos años, el niño ya no sólo verá, sino que observará. Los niños se vuelven muy observadores. El niño ya no sólo oirá, sino que escuchará. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás en una reunión y hay varios hermanos, hay varios ajín y tú estás oyendo que hay otras conversaciones, pero no estás escuchando porque no estás entendiendo. Se oye, pero no se entiende. Pero si alguien pone atención, que no es lo correcto, ¿verdad? Si alguien pone atención, ya está escuchando. Porque escuchar quiere decir entender, no solamente oír. se oye, valga la redundancia con el oído. Se escucha, se entiende con el alma. ¿Se entendió? Amén. Entonces, el niño decía, yo no sólo verá, sino que observará. No sólo oirá, sino que escuchará. Entonces, si el papá o la mamá no es un modelo digno de imitar, entonces, él va a estar observando que su papá hace eso y eso va a hacer y va a llevar una conducta errónea que lo va a llevar a muerte y muerte eterna. Si él, por ejemplo, escucha conversaciones no agradables de sus padres, eso va a llevar al alma y eso lo puede llevar a muerte eterna. La época de la primera y segunda infancia es la época de los accidentes caseros, de los accidentes en el hogar. Por querer investigar el niño, el mundo va a empezar con accidentes. Por eso decíamos en el tema pasado que tú tienes que limitar a tu hijo en su territorio. No puede llegar y agarrar cualquier cosa porque puede ser peligroso. Por ejemplo, un contacto de electricidad. He visto niños que han sido botados dos o tres metros por una descarga. ¿Por qué? Porque el papá nunca le dijo no hagas eso, no metas un pasador ahí, un clip, porque te puede dar un toque. Nunca se lo dijo porque le permitió, le permitió hacer muchas cosas que no eran correctas. Los accidentes caseros, por ejemplo, lo que más veo yo como médico es los accidentes para la redundancia por quemaduras en la cocina. Entonces, algo tan sencillo, recuerda que esa es una plática para papás, no es tanto una administración para que sepas escatología, no, 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 eso ya vamos viendo también. Los mangos de los sarténes y todo debe ser hacia adentro de la estuja, porque el niño pequeñito siempre quiere investigar qué hay arriba y cuántas veces ha dado así un golpe hacia el mango del sartén y se le ha venido agua hirviendo. Eso lo hemos visto mucho, hemos visto muchos niños quemados y es una tristeza quemaduras de tercer grado y prácticamente en todo el cuerpo que son mortales. Hace tiempo yo le pregunté a un estudiante de medicina porque así lo exigía, nosotros tenemos que ir también aleccionando a otros, ¿qué quema más? ¿agua hirviendo o atole hirviendo? Me decía el estudiante es igual, sí, exactamente igual, lo que pasa está que afecta más el atole, lo menciono porque hay muchas quemaduras por atole, porque el atole como es espeso no escurre rápidamente, el agua sí, el agua cae, 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 quema al niño pero resbala, el atole es espeso y quema más, sí, sí quema más, la conclusión es que quema más no es igual, ¿amen? ¿eso qué tiene que ver? Mira, tenemos una escuelita aquí y tenemos que educar a nuestros niños y también tenemos que educar a los papás de cómo hacer las cosas. Algo tan sencillo como lo que acabo de explicar puede evitar cantidad de quemaduras y de muertes en infantes, ponerlos, sartenes, con el mango hacia adentro, no hacia afuera. Ahora, paso a otro punto, por la naturaleza caída, es decir, por la naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva, que no tiene nada que ver que el niño traiga el pecado original, no, sino ya la naturaleza pecaminosa, que ya hablamos de los ojos, fueron abiertos. El niño que es muy pequeño, de dos a cuatro años, piensa así, el yo, el me y el mi. Yo, piensa nada más en él. Me, fui, me, vine aquí, me, esto, me, me, y esto es mío, mío, mi juguete, y él no lo comparte. Si el papá y la mamá son kadoshim y estudia, son temerosos de lo jim, entonces, ese yo que va hacia el orgullo y no debe de ser, el me, todo el tiempo pensando en él, el mi, la posesión, pasa a la generosidad, entonces pasa del yo al tú y al nosotros y entonces ya comparte sus juguetes. Tú podrás decir cosas tan sencillas como esta pueden llevar a un niño que tome todo, o sea, que él siente que le pertenece todo. Si tú no le pones un alto a tu niño, que todo llega a otro hogar y todo lo agarra, entonces, quiere decir que estás siendo un modelo no muy digno de imitar, porque está viendo eso en ti. Los niños son el reflejo de los padres y eso puede causarle muchos problemas, por eso después se vuelven ladrones. Pues, bueno, ¿qué problema hay si tomo este clip desde la oficina, pero yo trabajo aquí, ¿no? Sí, pero no es tuyo. Este laticero es de la oficina, yo trabajo aquí, es de esta dependencia de gobierno, pero yo trabajo aquí, ¿no? ¿Qué problema hay si me lo llevo? No, eso es un robo. Todo empezó porque al niño no se le pudo, no se le supo más bien enseñar que no debería de tomar todo, no le corresponde tomar todo y tomar lo que se le antoje, no, eso es muy importante, mucho muy importante. Lo veo, por ejemplo, en la oficina pastoral, voy a poner un ejemplo muy claro, no te atenes si te ha sucedido, para eso estamos, para que todos nos vayamos educando. Cuando entran tus hijos y empiezan a brincar en los sillones, yo estoy viendo cómo eres tú. Es decir, el no respetar el espacio del otro, si me doy a entender, y tú puedes decir, pero son niños, no saben, no, sí saben, no, sí saben, claro que sí saben. Cuando yo llevaba a mis niñas, que eran niñas, a otro lado, no vas a tocar nada, vas a estar junto a mí, junto a tu madre, pero no vas a tocar nada, ¿entendiste? Sí, entendí. Entonces ya entendía que ella no podía tocar nada porque le pertenece a la otra persona. Eso sería violar algo, un espacio y después entonces tener problemas yo como papá. Entonces, ciertamente se les va diciendo no, eso no está bien, eso lo vamos a quitar. No todos son demonios. Es mala educación y entonces esta plática es para que eduquemos bien a nuestros hijos. Ahora, hay claves, por así decirlo, claves. Esto no es una receta de cocina, pues, pero si hay claves, hay puntos claves para que tú puedas educar bien a tus hijos. Si tú cumples, mi amado, aj, hermano, ajot, hermana, ajín, hermano, si cumplimos todos, los puntos que yo voy a decir a continuación, vas a tener hijos bien educados, vas a tener hijos vencedores, porque estamos estamos en Yashua, vamos a tener hijos exitosos, o sea, con éxito, pues. Una persona que no tiene éxito en su carrera profesional o en su trabajo secular es porque le faltó visión al papá y no estamos criticando que el papá no haya podido ir a una universidad. No, 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 vamos a ver de cosas tan, tan simples, pero que si tú las llevas a cabo, vas a tener bendición. ¿Qué necesidades tienen nuestros hijos? Vamos entonces, vamos a titularlo así, necesidades de nuestros hijos, entonces le vas a poner número uno, la necesidad espiritual es la más importante, la necesidad más importante es la espiritual. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos, estoy hablando de los niños chicos, que existe el ojín, Dios, el ojín, que existe, porque hay tantas teorías que les van a meter después en la, en la, en la primaria, que si venimos del mono, bueno, si el profesor quiere venir del mono, es su problema, ¿no? Pero, si no le, no le, no le pones esto en claro, puede ser desviado, pero la necesidad más importante en el espiritual es enseñarles que existe el ojín, número dos, de este mismo, el temor a el ojín, si, del temerle, pero no por terror, sino por amor, a Yahweh, a Yahshua, alabado es su nombre, el amor a la, a la santidad, guardando los mitbots, guardando los mandamientos. Si se, si se cumple esta necesidad, uff, entonces ya las otras ya fluyen solitas, todas, todo fluye solito. Nanciar más importante es el espiritual enseñarles que existe el ojín, perdón que sea repetitivo, el temor al ojín, amar la santidad, cerca dos, guardando los mitbots. Hay que enseñarles a orar, a orar, a orar. Fíjate muy bien, por eso di el tema de la oración el sábado. Ese tema fue, el tema de la oración. Entonces, si no se reúnen los requisitos para, para que nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras tefilot, sean escuchadas por Yahweh, Yahshua, ¿cómo pretendemos que el niño nos imite? Sus oraciones podrán ser escuchadas, es inocente, pero si está imitando, que agarra todo, que viola todo, que es mentiroso, se vuelve mentiroso y a un niño ya de siete años, bien que sabe mentir. Entonces, si está imitando eso, desde chiquito, se le está enviando al mismo infierno, se le está enseñando a orar de una manera que no va a ser escuchado el niño. No va a ser escuchado. Porque el niño está imitando a su papá, el papá debería ser modelo digno de imitar, pero como el papá no es un K2, la mamá no es K2, no son santos, entonces el niño va a imitar cómo orar y dice, Padre, Yahweh, del Beshen, Adol, de Yahshua, Hamashir, dice, no, mi papá es mentiroso, yo soy mentiroso. Entonces, ninguno de los dos va a ser escuchado, ni el papá, ni la mamá, ni los niños, ni nadie. Entonces, es importante, por eso di el tema de la oración, ya lo tienes ahí disponible en disco para que, despuésito, para que tú vuelvas a necesitar en tus apuntes, lo revises y seamos temerosos realmente del Eterno y entonces así tengamos hijos sanos. El segundo punto es el amor. Yahshir, ya me instré que el papá debe ser primero amor y después, perdón, autoridad y después amor, y la mamá primero fraternidad, etcétera, etcétera, y después autoridad. La autoridad es el papá, no la mamá, no la mamá. Entonces, en este punto del amor, quiero decir que no debe haber máscaras de amor. A veces el papá es muy besucón, o sea, besa mucho a sus hijos porque siempre está, siempre está ajeno a la educación de sus hijos, siempre está alejado del hogar, para los goyín, los gentiles, los que no conocen a Yahshua, a Hamashiach. A veces el papá es muy besucón. Está el clásico hombre, voy a describirlo así, tal cual. El clásico hombre que es muy besucón con sus hijos, es muy espléndido a veces con la mujer, a la mamá la trae acá, pero porque anda con cinco mujeres. Entonces, él quiere, él quiere disfrazar con esa máscara de amor lo que no le da genuinamente a su familia. Eso lo vemos todos los días. Yo lo veo todos los días como médico. Entonces, como el señor es un adúltero, él quiere darle esas máscaras de amor a su esposa, a sus hijos, a su madre, etcétera. Los regalos, eso es muy importante, los regalos en exceso para comprar al niño o a la niña porque no se le dedica tiempo o no se le da un amor entonces genuino. Los regalos para comprar el cariño, te voy a dar esto, te voy a dar el otro, etcétera, uy, todo el tiempo, pero eso es ficticio, lo he visto muchísimas familias amadas durante treinta años como médico, la gloria es para Yashio. Entonces, debe ser un amor genuino, no máscaras de amor con regalos que solamente sean para comprar el cariño de una persona porque eso les está incitando a la prostitución. De una manera sutil, sutil, se le está administrando prostitución. aceptas un regalo y te llevas bien conmigo y entonces el hijo acepta ese negocio. Claro que no se le dice tal cual, ¿no? Porque ni el mismo padre sabe que se están moviendo ahí poderes demoníacos. Que vuelvo a repetir, no, todo es demoníaco. Como número tres, la seguridad. Si hablamos de la necesidad espiritual, la necesidad de amor, la seguridad. Entonces, en la seguridad tienen que ver varios puntos. Si quieres poner así, estar seguro para crecer seguro. Estar seguro para crecer seguro. Estar seguro en lo que se cree. Hay una sola verdad, Yahshua HaMashiach y su Torah. Entonces, si se crece, va a crecer seguro. No va a haber problemas. No va a haber dudas de si el Eterno me va a proveer o no. No va a haber dudas de otras cosas. La seguridad espiritual es la más importante y también está la seguridad en el material, inclusive con que esté construida la casa. Eso es mucho, muy importante. Si es tu caso, no lo tomes a lo personal, por favor. Estoy poniendo varios ejemplos. No vayan a decir, ah, el pastor está hablando de mí, de mí. No, 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 no. Yo estoy hablando en general. En general. Por ejemplo, hay hogares que para subir son unas escaleras súper pequeñitas. Eso no es que vaya a entrar el niño en una fobia. Después vamos a hablar de las fobias en ocho días. Y ya también hablamos algo a la redundancia, pero eso no es correcto. No es correcto entrar estrechamente. Eso no es correcto. No es lo más correcto porque está hablando de inseguridad, de algo que es pequeño. Si hay un temblor, cómo se va a salir corriendo, por así decirlo. ¿Dónde nos vamos a proteger? No es lo más correcto. Eso le va agravando a los niños y también al adulto, pero más a los niños. Hace mucho tiempo yo vi un caso de una niña que no podía dormir. Y no podía dormir. Empezó con muchos problemas de insomnio, me consultaron, etcétera. Se vio que tenía la niña, etcétera. Pero no se encontraba nada físico en ella como tal. Entonces, algún día esta nenita se puso mal y me dicen, doctor, ¿puede usted venir a una consulta a domicilio? Y fui. Cuando yo veo a la nenita, entonces, este ejemplo ya lo escucharon algunos hermanos aquí, aquí, hermanos. Entonces, estaba la niñita así su cama, pero la pared a la cual ella acostumbraba a voltearse para dormir tenía una cuarteadura del yeso. No era un muro de carga, entonces no ponía en peligro a la niña, era solamente el yeso el que estaba cuarteado, pero eso estaba dando mucha inseguridad a la niña, muchísima inseguridad, traumas terribles. La niña todo el tiempo estaba pensando que la pared se le iba a venir encima, que iba a acabar ensangrentada, etcétera. El demonio también trabaja con eso. Entonces, yo le dije a la familia, miren, háblenle al arquitecto que ustedes conozcan, que vean si este muro es de carga, no es de carga, se vio entonces como decía yo que no era de carga, repellen, el arquitecto les dirá cómo, repellen, pinten bonito, pónganle un póster de la naturaleza, de un bosque, etcétera, se acaban los problemas de la niña. Pero si no se hubiera visto desde ese punto de vista, entonces a lo mejor a la niña se la lleva con el psicólogo y le hacen regresión y gnosis y entonces la enclaustra más con el diablo. Hay cosas muy sencillas, muy, 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 muy importantes. La seguridad económica, la seguridad económica, a pesar de cómo están las cosas, el Eterno dice que los hijos de él, los venen a Israel, obedientes a su Torah, a los que guarden la santidad, no nos va a faltar nada. Pues es importante ser genuino con Yahshua. La seguridad económica, el padre, no la mamá, el papá, debe ganar lo suficiente económicamente hablando para la alimentación, número uno, para el vestido, número dos, para la educación, como número tres, y para la diversión sana de los hijos. que si te piden una paleta, un helado, se los puedas comprar, que si ya llegó la época en que el niño puede tener un triciclo para hacer ejercicio para sus piernas, se lo puedas comprar y no estar pensando, tener una estabilidad financiera, ese tema ya también lo di. Entonces, todos los temas se unen, hermanos, así. Si la mamá es la que suple, porque entonces está, va a dar reuniones, hacia supliendo la autoridad del padre, todo se echa a perder. Con el segundo punto, decía yo, de la autoridad del padre, si está regalando y comprando a los hijos, eso va a ser una catástrofe. El papá tiene que ser la autoridad y él tiene que suplir la alimentación, el vestido, la educación y la diversión de los hijos. Si es la mamá, todo se echa a perder. Absolutamente. Porque se entra en un matriarcado y los matriarcados son espíritus de Jezabel. Eso ya lo ministramos, lo vamos a volver a ministrar para que quede grabado. Espíritus demoníacos de Jezabel. Entonces, debe ser el papá. Ahora, un punto importante en la seguridad, no hablar delante de los hijos si hay problemas económicos. Por favor, por eso tus hijos están ahorita en la escuelita y aparte y estamos hablando de esto, no hablar delante de los hijos si hay problemas económicos porque angustias a tus hijos, se angustia a los niños. Los niños no tienen por qué saber cómo está el dólar o el barril de petróleo. A ellos, ¿qué les interesa? O si se puede comprar X o Z. No, no, a ellos no les interesa a ellos. Ellos tienen que vivir su infancia feliz en santidad. ¿Amén? Entonces, no hablar para nada oye, no sé cómo les digas a tu esposa oye, gordita o la mayoría de ellos oye, vieja, no está vieja, oye, amorcito, mira, todo eso platicarlo en privado, no delante de los hijos. Si se platica delante de los hijos, mira, yo he notado esto y me consta que cuando llega un matrimonio a consulta y llegan con sus niños, los papás fíjese doctor que la situación está muy fe, el niño empieza a hiperventilar y empezó a entrar en angustia. Empieza a tener más ventilación, aumenta su respiración pues, y entonces ahí estamos detectando que está haciendo daño al niño, el niño qué culpa tiene, por qué pobrecito va a sufrir una liberación de adrenalina, él tiene que disfrutar su infancia. si tú no la disfrutaste por X o Z problemas que hayas tenido con tus padres, no tiene por qué eso pasar a tu hijo, tu hijo ya es Bené Israel y tu hijo tiene que ser feliz y tu hijo tiene que correr, que brincar, que saltar, tiene que canalizar bien su energía, pero con orden, recordemos que el ojín es un ojín de orden. cuando los padres platican los problemas económicos delante de los hijos, lo primero que pregunta el niño o se pregunta a sí mismo dice, ¿estará enojado mi papá? ¿estará enojada mi mamá? Porque generalmente cuando se habla de estas cosas, cuando los padres hablan de estas cosas, los hijos notan un tono diferente de voz de su papá o de su mamá, no va a decir con calma, no lo va a decir con calma, mira, fíjate, mi hija, si le habla de hija, fíjate, hija, que la situación está muy fea y me corrieron del trabajo, no lo va a decir así, no, 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 va a estar angustiado el hombre. Es increíble, pero tiene que hacerse fuera de, o sea, no con los hijos. Ahora, vamos al siguiente punto, la autoridad debe ser una autoridad con amor, decíamos. Entonces, como punto número uno, inciso B, en este, inciso A, perdón, en este punto, no poner apodos a los hijos, no poner apodos, eso trauma a los niños, no decirle groserías a los hijos, porque tú ya eres bené, Israel, y dice en Efesios 4, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, entonces, todo es bendición, no se le dicen apodos, si tú le dices negro a tu hijo, o chaparro, ya tienes que quitarte eso, no le tienes que decir negro, ni chaparro, ya lo he ministrado y suena a forma chusca, pero cuando estoy en el consultorio, el papá dice, ven negro, y él está regüero, o sea, es increíble, no es lo correcto ponerle apodos a los hijos, porque no son animales, son tus hijos, son regalo de Hashem, Yahweh, ¿omén? Ahora, entonces, nada de apodos y nada de groserías, nada de campeón también, porque muchas veces cuando no conocíamos a Yahshu, me dicen, no, pues no le digas así, mejor dile campeón, no, el orgullote, eso es quien lo aguanta, porque tú te sientes campeón, el niño es reflejo de lo que son los padres, ahora, pongan un punto importante aquí, como hiciste, si se complace en todo a los niños, al niño, a la niña, si se complace en todo, no va a aceptar prohibiciones, si se complace en todo, no va a aceptar prohibiciones, esto quiero repetirlo otra vez, si se complace en todo, no va a aceptar prohibiciones, no la va a aceptar, entonces, tú le permites que brinque, que haga cosas que no están correctas en otro hogar, etc., que brinque aquí, no le dices, espérate tantito, aquí, mi hijito, aquí, estamos hablando con el pastor, o con el hermano, como quieras llamarlo, estamos hablando aquí, aquí te quedas, si no lo haces, entonces, si no le detienes, entonces, no va a aceptar prohibiciones, y se va a volver un rebelde, y te va a dar muchos dolores de cabeza, acabamos de verlo en problemas, y si sosé, cumplir las promesas, ¿como qué promesas? Castigos y premios, ¿cuántas veces se le dice al hijo, si no te comes la sopa, no va a haber esto, no va a haber golosina, no va a haber chocolate, no va a haber un pastel, etc., no te voy a llevar a jugar, etc., recuerda, ya somos en Israel, entonces, si se le dice, si no te comes tu sopa, no va a haber pastel, el niño no se comió la sopa, y tu hermano le diste pastel, no le cumpliste el castigo, entonces, el niño jamás te vuelve a creer, y te toma, y te manipula, y eso se llama hechicería, después vamos a hablar qué es la hechicería, pero es manipular en sí a los demás por medio de los sentimientos, hay que cumplir los premios, los premios, yo recuerdo un muchacho del administrador que dijo, le dijo a su papá, mira hijo, si pasas de primaria a secundaria con promedio de nueve, te regalo un reloj, y nunca se lo cumplió su papá, él pasó con promedio de diez, nunca le cumplió el regalo, el premio de ese reloj, vale la redundancia, que él había prometido, entonces el niño los toma por un súper mentiroso, nunca le vuelve a creer, y esto que te voy a decir es real, muchachitos han llorado conmigo en el consultorio y me han dicho, doctor, inclusive no son creyentes, doctor, mi padre siempre me miente, nunca me cumplió lo que me dijo, y nunca le perdona, porque, lógico, todavía no conoce a Yashua, que no le haya dado ese reloj, nunca va a creerle a su papá, volviendo a la comida, mira, cómete la sopa, ya dijimos, a quien se le dice esto, así nada más, o va a ser esto por esto, se le da una explicación, pero si, no, no quiere comer, si no está enfermo, lógico, si no está enfermo, si no tiene fiebre, no tiene parásito, no tiene nada, si está, cuando por capricho, por algo, porque desgraciadamente vamos a ver que en esas escuelas aprenden muchas cosas, sus compañeritos, entonces, ¿no te comes la sopa? No, entonces no va a haber nada hasta la cena, hasta la cena, no va a haber absolutamente nada, pero volvemos a lo que he ministrado que le gana la voluntad a la mamá, sobre todo a la mamá, que también puede ser el papá, pero más a la mamá, dice, pobrecito, una galletita, siquiera media tarde, ya se echó a perder todo, jamás vuelve a creer el niño que tú eres autoridad, como mamá también, dijimos que es afectividad, después autoridad, entonces, hay cosas tan simples que si tú cumples estos puntos, mi amado, aj, mi amada, ajot, vas a ver bendición del cielo, si tú cumples eso, pero hazlo, hazlo, a eso viniste, aprender, esto lo vas a llevar a cabo a la práctica, otro punto, el matrimonio, estoy hablando todavía en cuanto a la autoridad, el matrimonio siempre debe estar de común acuerdo, de común acuerdo, entonces, lo que diga el papá, tiene que ser respaldado por la mamá, pero primero ponerse de acuerdo, si hay algo que ponerse de acuerdo, vete para allá hijo, los niños ahora ya aprenden mucho, con tantos medios de comunicación, desgraciadamente los goyín, vete para allá, pero a ti que eres Bené Israel, como vienes de, venimos del mundo y su concupiscencia, lo ministraba yo en el tema de liberación, tenemos que quitarnos todo eso, todo lo que ensucia nuestra alma, pero decía yo, si se va a poner de acuerdo, me das permiso de ir, voy a hacer, adelantarme algo con los adolescentes, me das permiso de ir a comer a tal lado, con la hermana fulana, estamos hablando ya de una quijila como tal, permíteme tantito, vete hacia allá y después te hablamos, porque si no, entonces, el papá dice, dile a tu mamá, y va con la mamá, dile a tu papá, y entonces, parece, pero otra vez, ping pong, el pobre, no, no sabe a quién le va a hacer caso, y si el papá dice, sí, y la mamá dice, no, entonces, ¿a quién le va a creer? Y si el papá no es la autoridad suficiente, no tiene los pantalones suficientes, hay que pensar también en eso, mis amados, la autoridad fue dada por Yahweh, bendito es su nombre, entonces, no va a creerle a nadie después, entonces, la autoridad tiene que ser compartida, de común acuerdo, aunque el papá, vuelvo a repetir, es autoridad, cuando es limitar, el lema será, anoten esto por favor, el lema será, porque te amo, te exijo, si tú le dices eso a tus hijos, vas a tener mucha desgracia, y yo te lo digo eso también aquí como pastor, como Roy, porque te amo, te exijo, hermano, hermana, porque te amo, te exijo santidad, porque te amo, se te exige santidad, si no entonces, esta congregación estaría al revés, pero, bendito es Yahweh, que la mantenga, y aún mejor, entonces, el lema será, ¿cómo será el lema? Si no le exiges a tus hijos, si no, si tú permites que violen el espacio de los demás, la privacidad de los demás, etcétera, etcétera, no le estás amando, y lo estás llevando a muerte, número que sigue, la necesidad, de espacio, para jugar, gritar, correr, la necesidad de espacio, para jugar, gritar, correr, nuestros hijos necesitan ese espacio, ahora, muchas veces se vive en un hogar muy pequeñito, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí el Eterno nos dio mucho espacio en la quejila, por eso, tus hijos, cuando vienen, corren, y brincan, qué bueno, qué bueno, qué bueno, a mí me da mucho gusto, cuando voy hacia alguna junta, y veo a tus hijos correr, alabado es Yahshua Jamashiyah, ellos necesitan eso, mira, yo, al ministrar adultos, gente adulta, pues, hay muchos que están frustrados, porque nunca jugaron en su infancia, vivieron en una casita muy pequeñita, y no estoy criticando eso, y no tuvieron un patio para correr, para jugar, para esplayarse, y entonces, como no jugaron en su infancia, viven frustrados, deben ser juegos, lógico, y ya lo vamos a ministrar después, que no sean competitivos, porque después entra el orgullo, y no vamos a enseñarles juegos del diablo, como la lotería, y cosas de ese tipo, no, no, lo mejor es, es que corran, que brinquen, que parteen una pelota, que jueguen una pelota, pero no competitivo, pero ellos necesitan eso, espacio, número que sigue, reconocer sus éxitos, eso es importante, eso es muy importante, y no va a ser para su orgullo, te voy a explicar por qué, porque reconociendo su éxito, se impulsa a que se supere, pero no pasando más allá, de reconocerle que lo hace bien, lo voy a ministrar, hacia un adulto, ya lo hemos platicado, si un hermano de acá, un aj, albañil, hacía un trabajo, allí en la puerta de la oficina, y eso, o sea, ven a pastor, perdón, ven a pastor a revisar cómo quedó, quedó muy bien, te felicito para el rey de Yahweh, hasta allá, ya se le reconoció que lo hizo bien, no tengo por qué aumentarle más, y pavonear, y decirle, oye, lo hiciste súper bien, como tú, no hay nadie, eres el único albañil bueno en el mundo, porque al rato, ¿quién lo aguanta? Bueno, ¿qué será con los hijos? Hay que reconocer sus éxitos, pero hasta ahí nada más, eso va a impulsarlos, a que se supere, si todo el tiempo, el papá, todo el tiempo, el papá, no le parece, cómo hace las cosas el hijo, entonces, el hijo va a abandonar tu hogar, y va a ser una catástrofe, eso, mira el mundo cómo está, mira el mundo cómo está, se está perdiendo por eso, suicidios, apenas me comentaba, una persona que trabaja en el radio, que se suicidó un adulto, y llegó el hijo, y vio que su papá estaba colgado, no sé si fue así, y el niño, el hijo también se suicidó, ¿me quitó? Claro, ahí entran demonios y otras cosas, pero, qué terrible, entonces deseo reconocer los éxitos, ahora, te voy a poner un ejemplo, pero anótalo, fíjate, fíjate muy bien, si se pone más atención, al niño, si se tienen varios niños, al que saca malas calificaciones, si se pone más atención, al niño, que tiene malas calificaciones, pobrecito, lo vamos a ayudar, le ponemos un maestro extra, que le enseñe, ya se atrasó en matemáticas, ya se atrasó en español, vamos a ponerle un maestro especial, si se le pone más atención, a ese niño, que sacó malas calificaciones, el que tiene buenas calificaciones, porque siempre va a haber en la familia, alguien que es más listo, por así decir, tiene más sabiduría, el que tiene buenas calificaciones, baja sus calificaciones, para que sea atendido, por sus padres, que tremendo, eso lo hemos visto, aquí, hermanos, entonces dice, atiende mejor a mi hermano, que es un flojo, él lo piensa así, él no va a pensar otra cosa, no va a pensar si a lo mejor le falta, vitamina, para que piense mejor las cosas, o que retenga las cosas, o es distraído, él no va a pensar eso, él va a decir, bueno, están atendiendo mejor a mi hermanito, que es un flojo, me vuelvo flojo, y así me van a atender mis padres, eso lo he visto, eso lo he visto, eso lo he visto, entonces, no hay que hacer distinción, pero sí hay que reconocer los éxitos, número que sigue, ¿estamos bien?, independencia, ellos necesitan tener cierta independencia, no aprisionarlos, y después votarlos, porque eso hace la mayoría, no aprisionarlos, y después votarlos, porque si se les aprieta demasiado, después se les vota, no van a saber qué hacer, la mayoría de los, de la gente que no conoce a Yahshua, a Mashiach, y su Torah, ellos quieren ser buenos padres, aparentemente, si es que lo quieren ser, quieren ser buenos padres, y los aprisionan demasiado, y después, cuando ya los tienen hartos, los votan, y es cuando la hija, se vuelve prostituta, el hijo, se vuelve homosexual, andan robando, andan haciendo esto, etcétera, etcétera, entonces, hay que respetar su independencia, pero, lógico, debe ser una independencia, que sea, bien vigilada, conforme a la Torah de Yahweh, y, tenemos que tomar, en este punto, de la independencia, respetar su crecimiento, respetar su crecimiento, ¿viste qué fácil es? Ahora, hoy en la noche, tú llegas, y como si fuera un examen, tú dices, a ver, ¿cómo estoy, en autoridad? ¿Quién es la autoridad aquí, para empezar? Papá, mamá, estoy platicando, los problemas económicos, delante de mis hijos, mis hijos juegan, corren, brincan, les permito hacer, lo que se les viene en gana, etcétera, etcétera, con estos puntos, que tú tienes, califícate, ahora, no veniste aquí, para ser apenado, no, veniste para aprender, tú califícate, y tú vas a decir, no, en este punto, estoy mal, lo voy a corregir, y rápido, y rápido, por el bien, de mi familia, nunca, hay que, decirle al hijo, esto ya lo han oído varios, el papá, a veces quiere presumir de más, y dice, yo a tu edad, yo ya cargaba boots, en la, en el mercado, yo a tu edad, yo hacía esto, y hubo un niño, que le respondió a su papá, a tu edad, Benito Juárez, ya era presidente de la república, que apenada le dio, debemos ser modelos dignos de imitar, si se cumple con todo ello, no vas a tener ningún problema, no vas a tener ningún problema, que el eterno les bendiga, les guarde, usted que oyó este audio, puede usted bajarlo, copiarlo, y regalarlo, si nos basamos a la cora de Yahweh, tendremos bendición, Shalom, Obrahot, paz y bendiciones.